hola estimados amigos de feo youtube un saludo especial para todos ustedes y vamos a conversar esta noticia que me llamó mucho la atención y sería bueno y creo que muchos te les va a alegrar de que al fin a fernando villavicencio le pongan un date quieto un padre te recordarán que en vídeos pasados también en colombia fernando villavicencio tiene cuestiones legales porque por difamación todos sabemos que villavicencio sus modos operandi y sus modos de vida es la difamación gracias a eso ha ganado dinero entonces recordarán a javier jordán este señor que sale con ron y aliaga y otras personas más en una foto en una piscina y que villavicencio le ha hecho una campaña en redes sociales que le ha dicho de todo así es le ha dicho de todo y el señor jordán que reside en eeuu en miami con su abogado ya le vamos a mostrar todo eso acá ya dijo basta dijo suficiente y le acaba de poner una demanda a villavicencio a zurita y a otra persona más por todo lo que están realizando que tiene que probar tiene que probar y hay senso todo lo que ha dicho así que con todo eso vamos a mostrarle los audios vamos a mostrarles la carta en inglés también que se la vamos a traducir al mismo tiempo y también una captura de pantalla con todo esto vamos a conversar a comenzar de una vez y conversar también este tema a ver demos unos segunditos para mostrarle aquí está la primera captura miren lo que es aquí se le caen las mentiras al denunciólogo fernando villavicencio y sus amigos cristian zurita y naim masut si no se retratan de sus difamaciones contra javier jordán les quitarán la visa y pueden irse al tarro así es en la yoni no tienen amarrada la justicia como aquí es verdad en eeuu no hay diana salazar no hay juezas camacho sanguiselas o león con todo esto vamos a mostrarle los audios vamos a mostrar los audios de la rueda de prensa que hizo el abogado de del señor jordan denme unos segunditos para mostrarle presten atención que aquí está el audio aquí vamos hola muy buenas noches yo soy el abogado norteamericano rick 10 el licenciado por 34 años con sede de miami florida su abogado civil y penalista agradezco que ustedes estén presentes para esta rueda de prensa donde quiero informar a los ciudadanos ecuatorianos de su país a través de ustedes y este medio y plataforma de comunicación que hemos procedido recientemente a iniciar acciones por difamación y cyber bullying en contra de tres señores ecuatorianos el señor fernando vía vicencio cristian zurita y el señor naim masu de manera individual y colectivamente por los daños y perjuicios que le han causado al señor jordan a su esposa y a su familia en los cuales se incorporan dos niños menores de edad hemos hecho todas las notificaciones formales requeridas por la ley de la florida a los tres señores exigiendo retracción inmediata o no más de cinco días a partir de esas notificaciones que retracten esas declaraciones falsas y difamatorias que efectuadas en contra del señor jordan en estos días semanas y meses recientes de no ser eso o de no hacer eso en estos cinco días en conformidad a la ley de la florida vamos a iniciar todos los pasos legales habidos y por haber en contra de estos tres señores mi cliente ha sido avisado por las autoridades norteamericanas aquí en miami la policía de miami de calle de que no tienen ningún ahora que vamos con la siguiente con la siguiente a ver en ecuador hemos contado y estamos contando con una certificación de la fiscalía ecuatoriana de que el señor jordan no tiene ninguna causa en su contra ni por narcotráfico ni por lavado de activos es más el señor jordan y su familia viven legalmente en los estados unidos y con estas acciones estamos defendiendo su buen nombre defendiendo su buena reputación y protegiendo y defendiendo su bienestar familiar interesantemente hoy recibimos una carta en mis manos propiamente en mi vecina de miami acompañado también simultáneamente por un correo electrónico de uno de estos tres señores alegando de que él es inocente de inocente de estas acusaciones pero señalando que los otros señores si son culpables de los hechos las consecuencias que puedan existir o surgir a consecuencia de estas actividades pueden ser acusaciones civiles penales y también estas personas de ser comprobados sus actividades difamatorias pueden ser considerados por las autoridades inmigratores americanos como persona no grata queriendo sí que no van a poder entrar en el país o mejor dicho cuando en él entran en el país la próxima vez es su visa muy posiblemente podría quedar revocada de manera permanente o por un periodo de no menos de cinco años muchas gracias por su atención a este vídeo buenas noches ahí está mis estimados amigos como ustedes pudieron escuchar el parte de la red de prensa el abogado del señor jordán ahora sí vamos a mostrarles la parte en inglés del escrito que le llegó a villavicencio a zurita y al señor massud para lo que tienen que afrontar tienen que probar tantas veces hemos dicho que si tú dices que tal persona es esto lo otro y lo otro tienes que probar porque si no pruebas puro blablabla te convierte en un difamador demos unos segunditos para mostrarles la captura de pantalla aquí está a ver unos segunditos aquí están ahí está a ver mis estimados amigos este aquí está la verde el abogado se llama richard j díaz aquí están los correos electrónicos villavicencio fernando alcibía de villavicencio valencia está en inglés como ya le hemos conversado este servidor habla varios idiomas y vamos a traducirle la parte más importante que está aquí a ver déjenme sacarle esto aquí para que ustedes puedan ver de forma correcta a ver comenzamos señor villavicencio estimado señor villavicencio por favor está este avisado que yo soy el representante del señor javier gordán en relación aquí en mi oficina legal y que hay una de este denuncia por difamación y conspiración y bueno cyberbullying como ustedes escucharon por todo lo que también estrés emocional al señor jordán por las acusaciones difamatorias que están siendo acuntada aquí entonces aquí la parte aquí esto es puro blagadano pero aquí en resumen aquí dice que todas las todas las informaciones que le he dicho villavicencio al señor jordán así que es parte de lo de las bandas alic un pocotón aquí aquí la parte es subrayada que le hemos puesto aquí entonces de todos modos dice however dice usted está bien conocido que en la fiscalía ecuatoriana no ha sido confirmada ninguna investigación al señor jordán así es eso lo que es aquí que la fiscalía que el ecuador no hay ninguna investigación abierta en contra jordán y que esté lo que está diciendo villavicencio que la fiscalía que diana salazar etcétera entonces aquí está la parte encerrada aquí dice usted debería saber que bajo las leyes de eeuu sobre el control y protección de las fronteras dice que tú pues usted puede ser considerado persona no grata en este país por el continuo cyberbullying o difamaciones contra personas individuales que están residiendo de forma legal en este país hay que recordar que el señor jordán es un residente tiene residencia y aquí la ley dice que si una persona difama contra un residente eeuu esto no puede ser considerado persona no grata en pocas palabras como ustedes escucharon le pueden quitar el visado a zurita villavicencio y el señor mazú aquí está la parte más importante aquí según los estatutos de florida tiene villavicencio cinco días zurita villavicencio y mazú para pedir disculpas retractarse y pedir disculpas públicas por todo lo que le ha dicho a jordán y otras personas más y si en el caso y de tiene que mostrar así que está advertido de todo esto la situación ahí está esto es lo que dice la el documento del abogado richard díaz está bien claro mi estimado ahora viene ya para terminar la parte importante como le hemos indicado en eeuu no hay diana salazar no hay danielas camacho no hay juez león no hay saquicela en eeuu villavicencio no tiene no tiene poder y como le hemos dicho lo que si se puede admirar de eeuu que la justicia de allá si es seria si tú cometes algo ilícito tú la tienes que pagar porque pagar así es entonces la difamación allá en eeuu el señor jordán lo ha demandado y si villavicencio no demuestra y si en cinco días no pide disculpas públicas al señor jordán lo más probable es que villavicencio zurita y mazú pierdan el visado a villavicencio porque le encanta ir a eeuu así le encanta va a perder el visado y además otras situaciones más porque si esto avanza si estamos si villavicencio visita o pisa a eeuu lo pueden agarrar preso allá me parece bien que a villavicencio le insultate quieto y ya basta difamación y yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo con todo esto de que si tú acusa a una persona tienes que hacerlo con pruebas con documentos transferencias etcétera porque si es puro blablabla te convierte un mentiroso difamado esto lo que le quería conversar muchas gracias y escriban qué piensan de este tema de que villavicencio va a ser bueno ya está demandado en eeuu qué piensan escriban los comentarios compartan para que este vídeo llegaba a personas porque toda la prensa no les va a sacar la prensa es al día villavicencio compartan para que llegue a más personas muchas gracias y suerte para todos ustedes chao